Bueno, aquí tenemos prácticamente como si sería la segunda parte del video que subí hace rato, bueno, de Fabinho, este es el versus, es contra Foden, recuerden que esto que hizo es si gana Foden, o sea, si gana Manchester City, Foden sube 3 puntos de media más de los que ya subió, y si gana Fabinho, Fabinho sube 3 puntos de media más de los que ya subió. Como yo les dije, yo creo que va a subir Fabinho, yo me iría más por Fabinho, este Foden vale incluso más caro, vale 160.000 en Xbox y 150.000 en Play, y me parece que no tiene tan buenas stats, tiene 4-4, o sea, no destaca realmente ninguno de los dos apartados con 5. Luego si vamos al ritmo, no es especialmente rápido, no es lento tampoco, pero no es especialmente rápido, el tiro tampoco es especialmente bueno, le faltan mucho las voleas, tiros largos que para ser MCO es importante, incluso remate es un poco bajo. El pase sí está bien, nada que decir el pase, regate muy bien aunque reacciones, ahí se queda bastante flojo para mi gusto, fuerza tiene muy poca, o sea, para mí es un MCO que no es muy bueno, a menos que le suban los 3 puntos, pero es un arriesgarse bastante porque por gratis tenemos a Bruno Fernández en la Premier que es mucho mejor, tiene los 5 de pie débil que es muy importante, tiene más ritmo, mucho mejor tiro, mucho mejor pase, el regate tal vez puede ser un poco peor, pero tiene más reacciones que es importante y con un motor se arregla la falta de agilidad y balance, tiene mucha más fuerza, o sea, me parece una carta muchísimo más completa gente, yo me iría antes por este Bruno Fernández a hacer unos objetivos, y luego si buscamos ingleses tenemos a Mount, que Mount no es la mejor carta del universo porque tiene 3 y 4, me faltan unos skills para mí, pero el tiro es mejor, el pase es mejor, y el regate tal vez no es mejor gente, pero tampoco es tosco en game este Mount, igual en Premier tenemos muchas más opciones para, en vez de Foden, y si buscamos algo de otra liga o de revulsivo, este se señaba muy bien, tiene 4 o 5 yo lo he usado, es bueno, no es espectacular como mucha gente puede pensar, pero es muy buena carta gente, da un rendimiento bastante completo, y este Foden si yo me lo haría le pondría Dead Day, para subirle el tiro sobre todo, que le hace falta bastante, y pues vamos a ver la solución gente. Bueno aquí estamos con este Phil Foden, vamos a ver, son dos plantillas, la primera plantilla es muy similar a la de la plantilla pasada de Fabinho, prácticamente creo que cambia la formación únicamente, pero la formación nos hace que cambiemos prácticamente bastante del equipo, Pacheco en portería, 2.800 en Xbox, 2.100 en play, esta plantilla vale 69.000 en Xbox, 65.000 en play, Versálico a banda derecha, 2.400 en Xbox, 1.800 en play, Savage, 5.200 en Xbox, 4.800 en play, Fernando, 1.300 en Xbox, 1.100 en play, Milner, 2.400 en Xbox, 1.700 en play, Como dije aquí pueden poner a cualquier jugador de Liverpool de más de 1.081, Cazorla, en el medio centro defensivo por izquierda, 4.400 en Xbox, 3.000 en play, Rakitic, 18.500 en Xbox, 20.000 en play, Suso, banda derecha, 3.300 en Xbox, 2.700 en play, James, MCO, 16.500 en Xbox, 18.000 en play, Hoyar Zaval, banda izquierda, 5.100 en Xbox, 3.500 en play, Y delantero, Borja Iglesias, 7.200 en Xbox y 6.500 en play. Vamos a la segunda plantilla, ¿Qué es la segunda plantilla? Es la de Inglaterra y vale 100.000 monedas en ambas consolas, Prácticamente el mismo precio, Pacheco en portería, 2.800 en Xbox, 2.100 en play, Koke, banda derecha, 19.500 en Xbox, 19.250 en play, Savage, central por derecha, 5.200 en Xbox, 4.200 en play, Fernando, 1.300 en Xbox, 1.100 en play, Aquí en el lugar de Sancho podrían colocar cualquier IF inglés que tengan, que sea más de medio de 86, ahí les podría bajar bastantes monedas, Igual este Sancho vale 20.000 monedas en Xbox y 19.750 en play, Rakitic, pivote defensivo, 18.500 en Xbox, 20.500 en play, Lucas Vásquez, medio por derecha, 1.800 en Xbox, 1.600 en play, James, 16.500 en Xbox, 18.000 en play, Odegaard, 4.500 en ambas consolas, Ollar Zaval, 5.100 en Xbox, 3.500 en play, y William José, 4.000 en Xbox, 3.900 en play. Y hasta aquí estaría el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse para que no más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch donde hago directos, y más al rato, gente, les voy a subir cómo terminamos en FUT Champions con la Liga China para los que están interesados en series de equipos temáticos, para que esperen el video, decirles que por ahí este FUT Champions estuvo especialmente especial, por decirlo de alguna forma, y pues bueno, nos vemos con otro video después, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!